Bueno, el 31 de diciembre del 2019 terminé mi segundo periodo de gobierno y me fui a la banca. Y llevo cuatro años sin poder jugar y aportar al desarrollo de mi ciudad. Quiero saltar a la cancha, ayudarle a esta extraordinaria mujer a que Montería desde luego recupere la velocidad que traía desde desarrollo frenético, en obras, en visión de ciudad, en despertarle a los monterianos esa motivación, esa esperanza que hoy siento que se ha perdido. Yo, si me lo permiten expresar dos adjetivos calificativos, creo que la ciudad en los últimos años se estancó y se descuidó. Desde luego, somos conscientes que Montería viene como cualquier otra ciudad del país, golpeada por una pandemia. No lo vamos a desconocer, pero hoy siento que la ciudad desaceleró el ritmo de crecimiento que traía. También ahí tengo que decir que veo con preocupación muchos barrios y corregimientos donde ya van a cumplirse cuatro años de esta administración y no ha llegado una sola obra. También tengo que decir con dolor de Montería, el descuido que existe en la ciudad, en la infraestructura, en los parques, en las zonas verdes. No lo dice Marcos Daniel, es un sentimiento generalizado. Todas estas acciones hacen que uno comience a ver una alternativa diferente, que uno comience a plantear qué camino queremos recorrer los próximos cuatro años. ¿Seguimos por la misma senda o buscamos una opción distinta? Yo me la voy a jugar con una opción diferente, por un camino liderado por una mujer, por una mujer que hoy inspira confianza, por una mujer que prende de garantía por su trayectoria, por sus capacidades personales y profesionales, y sobre todo por las ganas que tiene Natalia López de servir la Montería. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.